de la ciudad de T13 Noticias. En varias partes de nuestro país tenemos una hora, 60 minutos de información para usted a continuación que no se puede perder. Vamos a iniciar justamente presentándole también el detalle de nuestros titulares. Buenas noches. Azote natural, torrenciales lluvias provocan estragos en la provincia. Justicia, abogado de Javes Meda busca otra alternativa. Santos peregrinos, la posada de la radio del pueblo. Diplomacia, la posibilidad de ampliar el acuerdo de cooperación en materia de asilo. Zona de terror, los ejecutaron en Villanueva. En el minuto knockout, los guerreros se preparan para el 2020. T13 Noticias, hacemos la diferencia. Así iniciamos hoy con estas imágenes del brutal ataque que ocurrió en Villanueva. En breve, en unos minutos, vamos a ir con el detalle completo de esta historia documentada gracias a nuestro compañero del Casanoticias, Germán Cabrera. No se lo puede perder en unos minutos nada más, solo acá en T13 Noticias. Por ahora vamos a hablar del resultado de la azote natural en la provincia de nuestro país. La situación climática no ha variado en las últimas 48 horas en Altaverapaz. A las bajas temperaturas se agregan estas lluvias que han azotado ese departamento durante el día principalmente. Por lo regular, los pobladores reciben este mes con bastante frío, pero bien protegidos. Ahora salen a las calles no solo con un buen abrigo, sino con un paraguas para evitar mojarse y enfermarse. Se trata de lluvias provocadas por el efecto de un frente frío que está afectando al país. En ese departamento ya se reportan daños, especialmente en comunidades de Pansós. Estas imágenes fueron documentadas hace unas horas y muestran el panorama en la aldea Caaboncito, la más afectada de la región. Las lluvias han ocasionado daños en importantes hectáreas de cultivos. Los pobladores manifestaron que sus sembradíos de milpas quedaron destruidos por la fuerza del viento y los aguaceros. Su preocupación es que el río Polochic pueda desbordarse, tomando en cuenta la continuidad de las precipitaciones. Lo que lamentan es la magnitud de las pérdidas en sus cultivos, y solo esperan que la actual situación climática no termine siendo drástica en los últimos días de 2019. A continuación vamos a presentar imágenes captadas en una comunidad del departamento de Santa Rosa. Vea usted un vehículo prendió en llamas. El conductor indicó que transitaba por esa carretera y empezó a notar que emanaba humo del vehículo. Rápidamente lo abandonó y pese a que trató de sofocar el fuego, se extendió en cuestión de segundos y el automotor, como usted ve, quedó reducido a chatarra. Los bomberos llegaron más tarde y apagaron el incendio. Lo más importante, sin duda, es que no hablamos de personas lastimadas, pero por supuesto que hay que pensar también en las pérdidas económicas. Recuerde revisar su vehículo constantemente y llevarlo con los expertos para evitar algo parecido a esto. Hablamos ahora de las personas afectadas por el deslizamiento de tierra en Ciudad Perónia, esto en Villanueva. Las autoridades anunciaron el beneficio del subsidio a ese grupo de habitantes. 84 familias damnificadas en los sectores Regalito de Dios y Nueva Esperanza podrían comenzar a ser trasladadas a partir de mañana a un nuevo sitio. Actualmente viven en el complejo deportivo Huatel, ubicado en Villanueva, dentro de un albergue colectivo. La mesa multisectorial del sistema Conred dio a conocer que la reubicación será para las familias que permanecen albergadas. Tras mostrar anuencia al proceso, se les será asignada una vivienda temporal que consiste en un módulo de cuatro ambientes, la cual podrán utilizar en el lapso que se concluye el trámite administrativo ante el Fondo para la Vivienda Fobapi. Después, cada familia será responsable de ejecutar la solución habitacional a su conveniencia. En las próximas semanas serán entregados a cada núcleo familiar un subsidio para la adquisición de lotes con servicios básicos que podrán elegir entre dos opciones que se ubican en el municipio de Villanueva. El Ministerio de la Defensa, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, será el ente encargado de la instalación de viviendas temporales en cada uno de los terrenos que sean seleccionados por las familias beneficiadas. Cada familia recibirá 60 mil quetzales para la compra de un lote. En el interior de una vivienda ubicada en la quinta calle y primera avenida de la colonia La Libertad del puerto de San José Escuintla, Eswin Eber Mayen Beltrán, de 40 años, fue asesinado a balazos. Según la versión de familiares, se encontraba durmiendo cuando delincuentes entraron a la habitación, le dispararon y huyeron. Autoridades del Ministerio Público llegaron al lugar para recabar todas las evidencias y dar con los responsables de este crimen. Vamos a pasar ahora a otro tipo de noticias. Mucha atención porque vamos a hablar de las recomendaciones por parte de los socorristas. Esto es el momento de manipular juegos pirotécnicos. Durante estas fechas es común que las personas quemen cohetillos. Sin embargo, muchas veces no vigilan a los más pequeños que están propensos a sufrir quemaduras, no solo porque no saben cómo maniobrar los cohetillos, sino que juegan con la pólvora que queda. Hay que supervisar siempre a los menores, que no anden manipulando cualquier tipo de juego pirotécnico. Si asiste a lugares donde se realizan actividades festivas, donde está involucrada la pólvora, mantenerse en un lugar seguro. Si algún cohetillo, si algún tipo de juego pirotécnico no estalla o no explota, tratar de no llevarlo a un domicilio ni manipularlo, tratar de echarle agua para que la pólvora se moje y ya quede inservible. También es importante que en relación a los juegos pirotécnicos no almacenarlos en grandes cantidades en zonas donde hace bastante calor, debido a que eso también puede generar una reacción en la pólvora y por ende una explosión. Nos vamos a ubicar ahora en un sector de la zona 1 de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz. En este lugar fue capturado Arturo Tiul Pop, de 30 años. Según versiones de testigos, una niña solicitó auxilio y relató que bajo engaños fue ingresada a un hotel donde intentó violarla. Gracias a la pronta acción de un vecino que denunció el hecho, se logró la detención del supuesto agresor. Agentes de la Policía Nacional Civil siguieron los protocolos de atención en estos casos y trasladaron a la niña a un centro asistencial. Actualización T13, amigo televidente, aparatoso accidente de tránsito. Vea usted estas imágenes, es información de último minuto. Lamentablemente esto ocurrió en San Marcos y deja el saldo de una persona fallecida. Preliminarmente se habla que es posiblemente un agente de la Policía Nacional Civil, y la persona que falleció debido a este accidente, esa información todavía está bajo investigación. Bomberos municipales, departamentales llegan rápidamente al lugar y en este momento es cuando prácticamente extraen el cadáver de la cabina, de los hierros retorcidos, que fue lo que quedó de este vehículo después de este aparatoso accidente de tránsito, amigo televidente, que ocurrió hace apenas unos minutos, saldo trágico de una persona fallecida. Preliminarmente se habla que es un agente de la Policía Nacional Civil. Es información en desarrollo, amigo televidente. Le presentamos esta información de último minuto. Nosotros vamos a la pausa y enseguida regresamos con más noticias. No se vayan. Villanueva, uno de los lugares más peligrosos de nuestro país. Ahí ocurrió este brutal ataque. En minutos veremos los detalles. Por ahora, atención, porque nos vamos a ubicar en el cementerio general de Jalapa. En este lugar fue localizada una osamenta humana envuelta en una sábana color roja. Estaba a la orilla del río. Los cuerpos de socorro indicaron que la persona podría tener entre 10 a 15 días de haber fallecido, sobre todo por el estado del cadáver. Había huesos esparcidos en la calle y, según una vecina, podía tratarse de un hombre conocido como el Bukis, de 50 años. Era indigente y para ganarse unos centavos recolectaba basura. Padecía de alcoholismo y se supone que usaba el cementerio para pasar la noche. El cadáver fue llevado a la morgue de la localidad en espera de ser reconocido por algún familiar. A continuación presentamos un servicio social que nos llega desde el occidente del país. Se trata de una mujer que padece una enfermedad y pide apoyo para su tratamiento. Natalia Cus González, de 39 años, junto a su hija de 16, vive en una casita humilde en el paraje Paj del municipio de Santa Lucia, Otatlán. Ella sufre de artritis crónica y severa desde hace cuatro años. La diagnosticaron los médicos. Pues ella lo que siente es mucho dolor en los pies, le duele mucho la cabeza y más que todo ya no se puede mover. Nosotros la levantamos de la cama, lo ponemos en su silla, de la silla a la cama y total que está paralizado de una vez. Pues en mi parte, pues yo pediría un ayudo a todos los que nos ven en este canal, que si Dios les toca el corazón ayudar a mi hermana, porque la verdad pues es que nosotros no tenemos la posibilidad de curarla ya. Ella padece de la artritis crónica y de la artritis severa. Tengo una nena y estoy triste por ella porque la verdad que no estaba así, no estaba yo así. Tengo dolor, pero poco, pero cuando se me murió mi mamá, hace poquito, me empezó el dolor fuerte y ahora me duele todo el cuerpo, los brazos, la rodilla, la nuca, pues la cabeza, mis ojos, me arde mucho. Ahora la familia lucha con ella para sacarla adelante de esta enfermedad, ya que los exámenes y la medicina son elevados y no tienen suficiente dinero para sufragar estos gastos. Si usted puede ayudar, puede comunicarse al teléfono 4665 1495. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Atención, hablamos ahora de acciones de seguridad. Agentes de la Policía Nacional Civil, en el kilómetro 187 de la ruta al Pacífico, lograron la captura de Jacob Ariel Isaac Rojas Castillo, de 23 años, y Carlos Humberto Puak Cal, de 61. Estas dos personas indicadas de la portación ilegal de armas de fuego. Ambos fueron trasladados ante juez competente para que solventen su situación legal. Continuamos con la información nacional y vamos a ampliar otro de nuestros titulares. La defensa de Javes Emanuel Meda busca dejar sin efecto la sentencia en contra del joven de 27 años. Este es el momento en el que el abogado Jaime Hernández, defensor de Javes Meda, llegó al Centro de Gestión Penal de la Torre de Tribunales a entregar un memorial para apelar la sentencia en contra de su patrocinado. El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Séptimo de Sentencia condenó al joven tras encontrarlo culpable de homicidio, lesiones graves y lesiones leves por haber atropellado a un grupo de estudiantes de la Escuela de Comercio II en abril de 2017. El profesional del derecho había anunciado su intención de accionar para dejar sin efecto la sentencia, ya que a su criterio no se tomaron en cuenta las evidencias presentadas en favor de Javes Meda. Según Hernández, los delitos cometidos fueron de índole culposo y no directa. Al presentar la apelación, podrían darse dos escenarios, que se anule la sentencia o que se ordene repetir el juicio. La decisión quedará en manos de la sala en que fue presentada la acción legal. El viernes 29 de noviembre, cuando se dictó la sentencia, el Tribunal Séptimo resolvió 20 años de cárcel inconmutables por el homicidio culposo de Brenda Domínguez, una de las estudiantes de la Escuela de Comercio II, y seis años de prisión conmutables por lesiones graves y leves contra otros cinco adolescentes. Afortunadamente, también hay espacio para las buenas noticias. Toyland de Sears tiene los mejores juguetes para regalar a los consentidos de casa durante estas fiestas. Aproveche los increíbles descuentos. La Navidad está presente en el corazón de los guatemaltecos, razón por la que Toyland de Sears muestra una exhibición de juguetes para elegir la mejor opción y así crear una sonrisa en el rostro de los pequeños del hogar. Estamos súper contentos acá con esta gran exhibición de juguetes de Toyland en Sears Mahal. Mira la gran variedad de juguetes que tenemos y lo más importante son los descuentos agresivísimos con los que estamos ofreciendo los juguetes a nuestros clientes. Tenemos descuentos del 25% y descuentos de hasta el 50% en una gran variedad de juguetes. Los horarios de atención se extienden durante esta temporada de fin de año para que todas las familias guatemaltecas puedan realizar sus compras. Sí, estamos trabajando con horario extendido de 9 de la mañana a 10 de la noche. La verdad es que estamos súper contentos porque le estamos dando la oportunidad a todos nuestros clientes de que vengan y puedan adquirir toda esta variedad de juguetes a los mejores precios. La exhibición estará a un costado de Sears Mahal hasta el 23 de diciembre, por lo que la invitación se extiende a las personas interesadas para comprar los mejores juguetes de interior y para que los pequeños los disfruten en el jardín de su hogar. Amigos, los invitamos a que nos visiten en Toyland de Sears, tanto acá en Mahal como en Pradera Shela y que aprovechen los grandes descuentos y buenos precios que tenemos en nuestra gran variedad de juguetes en exteriores, juguetes de exteriores para niños, para niñas, para bebés. Es todo de sumamente alta calidad y al mejor precio. En minutos tenemos para usted detalles de esta barbarie que ocurrió en Villanueva, cobertura de Germán Cabrera, El Metido. Por ahora vamos a continuar hablando de violencia. Los vamos a ubicar en Sololá porque vamos a hablar de una persona fallecida después de un ataque. Vecinos quienes caminaban en un camino de terracería a la mañana de este día en el área de Chitulul, Panjojilá del municipio de San Lucas, Tolimán, se alertaron al ver a una persona tirada, donde alertaron a bomberos voluntarios de ese municipio. Pero al llegar al lugar, lamentablemente ya no contaba con signos vitales, él presentaba un impacto de bala en la espalda. La persona fue identificada como José Abelino Domínguez Jacinto, de 25 años, originario de esa comunidad. Según familiares, manifestaron que no tenía problemas con nadie y ella era una persona trabajadora. Al lugar, llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para levantar el acta de rigor. Posteriormente, fue llevado a la morgue del Inasif de la Cabecera para las investigaciones correspondientes. Desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. En noticias judiciales, al menos 15 personas fueron ligadas a proceso penal y deberán permanecer en prisión preventiva. Entre ellos, el exministro de Salud, Jorge Villavicencio. En el caso del asalto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en un juzgado de mayor riesgo, se resolvió que 15 personas queden sujetas a una investigación penal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Según la investigación preliminar, el exministro de Salud y Asistencia Social, Jorge Villavicencio, su hija Sarai Villavicencio, diputados, exdiputados y empresarios, sustrajeron 53 millones de quetzales de la cartera salubrista, aprovechando el estado de calamidad que se decretó en el 2012 por el terremoto que afectó al occidente del país. Asimismo, se decretó una falta de mérito para Luis Ricardo Martín Morataya, William Edgardo Sandoval Pinto, Herminio García de León, Diego Francisco Villacorta y Bianca Paola Hernández Muñoz. Atención en otro orden de ideas, este día la posada de Radio Cadena Sonora recorrió las calles y avenidas de la capital guatemalteca y además visitó varias instituciones, entre ellas estuvo acá en los estudios de Alba Visión. Por novena ocasión, la posada de Radio Cadena Sonora salió desde el antiguo edificio de Televisiete, ubicado en el bulevar Vistermosa 1, zona 15 de la capital. El sonar de los chinchines, las tortugas, las bocinas de los carros y la motobomba que llevaban a los peregrinos. Llamó la atención de personas y automovilistas por donde pasaba la caravana. La posada visitó varias instituciones. La primera fue las instalaciones de Teletenango en la zona 11, donde los peregrinos San José y la Virgen María ingresaron a los estudios principales. Gracias por la venida de Jesucristo, volvemos al Señor. Te logramos, Señor. Luego, se dirigieron a la Estación Central de los Bomberos Voluntarios. El director de la Radio de las Noticias, Arnulfo Agustín Guzmán, dijo que es una tradición guatemalteca que debe de continuar. Los peregrinos llegan hoy, la Sagrada Familia pidiendo posada en la estación de los hermanos Bomberos Voluntarios, los de la institución de servicio más grande de Centroamérica. Y hoy estamos con ellos compartiendo también este momento maravilloso del mensaje de paz y de amor y de solidaridad. Así lo están haciendo en varios sectores. Varias instituciones, ya estuvimos en los canales 3 y 7, hoy en los Bomberos, y es el momento maravilloso de pedir la posada para seguir nuestras tradiciones. Tradición que fue heredada por el hermano Pedro. El hermano Pedro, que es su paisano, estuvo en Antigua Guatemala, y por eso estamos aquí con los Bomberos Voluntarios ratificando la tradición guatemalteca. El personal de Sonora acompañaron a los peregrinos y recordaron el mensaje bíblico que representa esta tradición. Sobre todo el aspecto tradicional de cumplir con algo que nos dejó legado el santo hermano Pedro de San José de Tancur, del hermanito Pedro, y luego el poder reunir a las familias guatemaltecas, en este caso a las instituciones que nos abren las puertas, así como en los barrios y en las colonias las familias van recibiendo la posada. Nosotros la llevamos a instituciones hermanas, instituciones que están ansiosos de esperarnos y nos sirve de hermanamiento en Navidad. Así que a través de las jornadas de San José y la Virgen también nosotros vamos visitando y sobre todo llevando un mensaje, que eso es lo más importante. Y el mensaje es el del nacimiento del niño Dios que está próximo para que haya paz en nuestros corazones y velar porque en nuestra Guatemala pedirle a Dios sea cada vez mejor. Representantes de instituciones que recibieron la posada de Sonora consideraron una bendición la llegada de los peregrinos. Es una bendición, muchas gracias. Primero que somos cristianos y creo que tenemos que venerar también a nuestro creador y el que nos bendice a diario a diario por tantos servicios que tenemos en Guatemala. Que sea la bendición para todos los oficiales que están de turno. Pues sí, también, eso creo que es muy importante. Creo que lo hacemos nosotros el día 24 que hago la visita y hacen una oración y agradecerle a nuestro Señor porque recordemos que nosotros también dejamos familia. Creo que nosotros nos enamoramos de otra gente y nos olvidamos de nuestra familia, pero creo que con el Señor que nos bendice y nos da esa bendición pues nos venimos contentos a trabajar. Por primera vez la posada llegó a la Municipalidad de Guatemala. Las autoridades agradecieron la visita. Los colaboradores municipales frente a la Municipalidad de Guatemala y este es un gesto de amistad pero sobre todo es un gesto en el marco de lo que es las épocas navideñas donde la amistad, la hermandad, y especialmente la unión y la familia tienen que estar presentes y hoy están presentes acá. Estamos frente al nacimiento con la posada que viene peregrinando en toda la ciudad y hoy llega aquí a la ciudad de Guatemala, a la Municipalidad de Guatemala y con esto expresar cabalmente lo que debe de ser esta época del fin del año donde tenemos que unirnos, donde tenemos que mandar un mensaje y ese mensaje debe de ser de amistad y de fraternidad. La posada finalizó en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad y Protección Vial Provial en la zona 13 de la capital. Nueva actualización T13, amigo televidente, ya lo habíamos adelantado, una noche violenta, sobre todo en Ciudad Capital. Hace minutos informábamos acerca de un ataque armado en la zona 6 y ahora tenemos que hablar de otro, lamentablemente esta vez en la zona 3 capitalina, específicamente en la colonia El Incienso. El saldo es de una persona fallecida, un joven que ha quedado sobre la cinta asfáltica de aproximadamente 18 años. Esta persona, además, hasta el momento se han contabilizado más de 19 casquillos en este lugar, una auténtica balacera. Lo que ocurrió, vecinos alarmados, alertaron a los cuerpos de socorro, también a Policía Nacional Civil, que rápidamente llega a este lugar. Lamentablemente ya nada se podía hacer por la víctima que fue identificada, de hecho, por su señor padre, Roberto Josué Boror, identificó a este joven de 18 años con el nombre de Roberto Boror, la persona fallecida que ha quedado después de este ataque armado en la zona 3, en la colonia El Incienso. Además, como usted ve, ya fiscales del Ministerio Público han llegado a este lugar y los agentes de la Policía Nacional Civil también han montado un operativo relámpago en la zona 3 y sectores aledaños para dar con el paradero de los responsables. Esperemos también hayan cámaras de seguridad en este sector que permitan el desarrollo de las investigaciones. Lamentablemente, tenemos que hablar entonces de otro ataque armado a esta hora de la noche con saldo trágico de una persona, otro guatemalteco fallecido. Actualización T13. Amigo televidente, como usted prefiere, la información de primera mano, solo acá en T13 Noticias. Vamos a la pausa. Ya volvemos. No se pierda en pocos minutos esta impactante historia solo acá en T13 Noticias. Por ahora también hay espacio para las buenas noticias y es que Santa Claus visitará a niños de escasos recursos en la zona 6 capitalina para llevarles alegría, regalos y esperanza. San Nicolás sigue visitando niños. Esta vez lo hará el próximo domingo 22 de diciembre y de una manera muy peculiar. Se lanzará del puente Las Vacas como lo ha hecho desde ya hace más de 20 años. Se trata del mayor de los bomberos municipales, Héctor Chacón, quien lleva alegría a niños que residen en los asentamientos cercanos al puente Belice y Las Vacas. Esta noble causa reúne a decenas de personas que se abocan a la segunda compañía de bomberos municipales, donde el Santa Claus de los Pobres sigue recaudando los juguetes que entregará a todos los niños de escasos recursos de esta zona. El mayor se vestirá con su traje rojo y con la blanca barba y a pesar de sus años no bajará por una chimenea como cuenta la leyenda. Se lanzará al vacío desde el puente Las Vacas con la ayuda de un rapel. Si usted desea colaborar con esta noble causa, puede donar juguetes nuevos o en buen estado y llevarlos al centro de acopio en la segunda compañía de bomberos municipales ubicada en el Boulevard Liberación. Un grupo de voluntarios apoya la recepción y clasificación de los regalos. Recuerde que unas manos que dan jamás estarán vacías. Guatemala podría brindar asilo a migrantes mexicanos. Así lo dio a conocer el ministro de Gobernación Enrique Dechenhardt. Durante su último viaje a Washington el ministro Dechenhardt se reunió con el secretario de Seguridad del Interior de Estados Unidos Chad Wolf quien le habló sobre la posibilidad de ampliar el acuerdo de cooperación en materia de asilo. En este, aparte de salvadoreños y hondureños, también se recibirán a mexicanos solicitantes de protección especial. A partir de los resultados tan buenos que hemos tenido con la implementación del acuerdo migratorio se discutió la posibilidad de incluir otras nacionalidades. Creo que lo que logramos hacer a través del acuerdo de cooperación migratorio fue hacer una modificación en el esquema de operación de las estructuras criminales transnacionales. La explicación que nos dieron en Estados Unidos es que a raíz de esta implementación las estructuras criminales cambiaron su modus operandi de llevarse mayormente a nacionales del Triángulo Norte a empezar a operativizar con núcleos familiares mexicanos. Nos comentaban las autoridades de Estados Unidos que de una manera atípica el número de solicitudes de protección de ciudadanos de origen mexicano se habían disparado. A raíz de esta nueva realidad y que el modelo que implementamos ha sido tan funcional hemos estado conversando de la posibilidad de aplicárselo a la nacionalidad mexicana también. Hasta este momento solo es conversación. El ministro de Gobernación se refirió a cómo podría ser la aplicación del convenio a ciudadanos mexicanos. La aplicación del acuerdo de cooperación sería similar. Tiene una variante por supuesto porque estos no son ciudadanos del CA4. Sin embargo, también son ciudadanos que son vecinos guatemaltecos. ¿Y a qué me refiero con eso? La conversación lo que dio la impresión es que con mucha facilidad estos ciudadanos mexicanos podrían trasladarse a través de nuestra fontana norte hacia su territorio mexicano muy similar a lo que hoy está pasando con los hondureños y los salvadoreños. De todos los grupos y vuelos que hemos recibido solo dos personas han pedido medidas de protección. Todas las demás han pedido retorno voluntario a su país y eso era exactamente lo que estábamos buscando que los ciudadanos hondureños y salvadoreños regresen a su país. Si nosotros vamos a servir de un facilitador para que ese proceso se dé pues es lo que estamos haciendo hoy por hoy. El acuerdo de cooperación en materia de asilo entre Guatemala y Estados Unidos ya lleva tres meses ejecutándose. Vamos ahora con un servicio T13. A continuación le vamos a presentar el drama de una madre que trata de sacar adelante a sus hijos quienes padecen de una enfermedad que la obliga a suspender su jornada laboral. Si usted desea ayudar a esta familia a continuación le brindamos los detalles. Viajamos al cacerío San Miguel en Pueblo Nuevo Viña Santa Rosa donde vive donde vive una familia que necesita mucha ayuda su casa ya está construida de adobe y madera y por el paso del tiempo está al borde del colapso. Sandra es una madre soltera de cuatro hijos de los que dos aún viven con ella pero nacieron con una enfermedad congénita lo que la tiene desesperada pues no puede trabajar a tiempo completo porque tiene que cuidar de ellos. Miguelito y Diego ¿Qué edad tienen ellos? 20 años Miguelito y 9 Diego ¿Qué tiene Miguelito y Diego? Distrofia muscular es el problema de aquí para abajo su cabecita no les afecta en nada ellos están nítidos solo es la fuerza la que van perdiendo poco a poco. ¿Hace cuándo comenzaron ellos a...? Ellos nacen con esa enfermedad pero cada vez ellos no van para adelante no que ellos vienen para atrás ¿Ya les cuesta caminar a ambos? Sí ellos caminan pero caen así así como sin fuerza y caminan y vuelven a caer otra vez ¿Es duro para ser como madre? Sí la verdad que sí porque solo uno y con la ayuda de Dios viera que difícil porque uno no tiene una entrada de dinero y les tengo que ver qué les hago y así como está Miguelito viera que no le puedo dar solo frijolitos tengo que ver porque él no come así viera ¿Medicina también? Sí medicina sí fíjese entonces es bien difícil porque ya no puedo trabajar yo por eso ¿En qué ha trabajado? En casa yo toda mi vida he trabajado en casa fíjese que yo lo que estoy luchando es por mi casa porque estaba en muy mal estado y el techo de arriba está todo roto se quebró y viera que como está el tiempo sí me urge una mi casita viera para sentirse uno seguro un poquito y para darle lo mejor a mis hijos una etapa dura para Sandra y sus hijos quienes tienen que medicarse y muchas veces es difícil porque ni para comer han tenido dinero Miguel toda la vida soñó con ser un estudiante exitoso pero la enfermedad lo ha obligado a dejar los estudios Estaba estudiando pero ya no porque ya era muy cansado estudiar ¿Se quedaba muy lejos de la escuela? Sí, me quedaba muy lejos y ya físicamente me cansaba mucho ¿A qué grado llegaste? A primero base A primero base Sí ¿Cuál ha sido tu sueño a futuro? Ah pues mi sueño era estudiar Sí ¿Para qué? Ahora sí prepárese porque cuando regresemos a la pausa venimos con la noticia más impactante de las últimas 24 horas son imágenes fuertes capturadas por nuestro compañero Germán Cabrera el Casa Noticias no se lo puede perder ya regresamos ya se lo habíamos adelantado amigo televidente son imágenes fuertes un brutal asesinato en Villanueva es cobertura de Germán Cabrera El Metir La llamada de emergencia ocurrió a la una de la madrugada Germán Cabrera el Casa Noticias partió de inmediato hacia uno de los lugares más peligrosos del país Asentamiento Tres Banderas Colonia El Mezquital zona 12 de Villanueva los bomberos fueron los primeros en llegar localizaron a dos personas con heridas de bala al revisarlas constataron que lamentablemente no había nada que hacer habían muerto una mujer y un hombre sus cadáveres fueron abandonados en unas gradas del sector en mención llegaron más tarde elementos de la Policía Nacional Civil y rápidamente se percataron que el crimen no había ocurrido en ese lugar había rastros de sangre y todo apunta a que el crimen fue cometido en una vivienda las autoridades creen que las víctimas fueron torturadas las asesinaron y arrastraron los cuerpos hasta donde fueron localizados pese a la hora algunos vecinos salieron para ver qué había ocurrido el metido logró captar el momento en que la policía le permitió a una mujer acercarse para ver los cadáveres indicó que su hija estaba desaparecida dijo que le había llamado a las 6 de la tarde con 30 minutos indicándole que entregaría productos de belleza así se ganaba la vida le dijo también que después llegaría a la vivienda había dejado a sus hijos de 2 y 8 años cuando la mujer vio el cadáver rompió en llanto y dijo que se trataba de su hija Ingrid Xiomara Rodas tenía 26 años en el sitio no se ofrecieron datos sobre la identidad del sujeto cuando el ministerio público finalizó su trabajo se ordenó que los cuerpos fueran llevados al Inasif otra vez ocurrió en Villanueva otra vez los delincuentes actuaron con descaro quien tiene la frialdad para matar a dos personas y después de eso arrastrar los cadáveres hasta la calle es evidente que no les interesa borrar evidencias por el contrario buscan que sus fechorías salgan a la luz pública lo antes posible quizá con la intención de enviar un mensaje de terror para el círculo cercano de las víctimas y un desafío a las autoridades guatemaltecas como cada noche de jueves está con nosotros Mario Escobar a continuación Minuto Knockout Minuto Knockout Gracias por estar nuevamente en la casa del Knockout acá en T13 Noticias y hoy vamos a hablar del más grande el catalogado mejor peleador de las artes marciales mixtas en la historia el ucraniano nacido en Rusia Fedor Emilianenko y vamos a ver las tres mejores finalizaciones Año 2018 Fedor de guantes rojo Frank Mir de guantes azules el de Estados Unidos en Illinois esto fue TKO en el primer round esto fue en Bellator 198 recientemente un impresionante knockout con zurda lo vemos que lo manda completamente a dormir ya no podía reaccionar el estadounidense Frank Mir nos vamos en el 2009 esto es contra Beth Rogers también Fedor de guantes rojos esto también fue en Illinois y un KO con la derecha en el segundo round en Strikeforce esto defendió el título de War Association Mixed Machine Art increíble como defiende este campeonato de pesos pesados porque él estaba desde las 185 a las 350 en el año 2009 también contra Andrea Arlovsky el ex campeón de la UFC de pesos pesados esto fue un KO en el primer round increíble este gran KO en California en la empresa Affliction vemos como podía mandar Fedor Emilianenko a dormir a cualquier oponente de pesos pesados minuto knockout hoy tenemos casa llena en minuto knockout T13 Noticias muchísimas gracias a dos grandes peleadores que están con nosotros y nos viene Mario a contar todos los planes para este 2020 muchas gracias Pablo gracias Rodrigo gracias José Carlos pues bienvenidos aquí a la casa del knockout y queremos saber qué se viene para cada uno de ustedes y qué planes tienen para este 2020 un gustazo Mario un gustazo pues T13 por ahí no las cuartas siempre pues definitivamente en caso mío comenzamos el año con Jiu Jitsu estoy bajo Rillion Grace bajo el aprendizaje de Winston Monteiro y pues voy a comenzar en febrero con Miami y con México vamos a estarnos yendo a los Panamericanos en marzo y primeramente Dios en junio vamos a estar dándole el mundial increíble en Jiu Jitsu en Jiu Jitsu definitivamente ahora Monca contanos gracias Mario por la invitación para empezar yo voy a estar preparándome para el Panamericano de Sambo que es próximo a junio o julio todavía no hemos fijado no han fijado la fecha pero próximamente va a ser en Sudamérica en Sudamérica va a ser es lo que estabas preparando porque recientemente regresaste al mundial sí recientemente vengo de un mundial que fue en Corea del Sur y por eso te ganaste la oportunidad para estar en el Panamericano sí así es excelentes planes entonces para el 2020 que nos pueden comentar en torno a la preparación que están llevando justamente ahora definitivamente pues fíjate que la preparación que llevo yo en lo personal es bueno primero comienzo levantándome tipo tres y media de la mañana cuatro de la mañana hago pues una hora de cardio salgo a correr hago mi sombrero de boxeo luego pues ya me voy al gimnasio estoy bajo pues el apoyo de Monkey Business Calistenia pues me ayudan con todo el tema físico dieta, ejercicio dieta, ejercicios pues ejercicios específicos luego pues pues reconoce que trabajo pues laboralmente y pues también en mi universidad entonces saco pues ese tema también que es prioridad y ya luego pues me quedo en la noche pues alternando mis entrenos con los hermanos Krishnas de House of Champions en San Cristóbal y luego pues también alternando con mis hermanos de Rillion Great Jiu Jitsu increíble ¿y cómo te preparas? ¿cómo estás preparándote normalmente? temprano 6, 7 de la mañana nos levantamos empezamos un poco de cardio técnica un poco de boxeo igual como decía Rodri tenemos la parte laboral en mi hora de almuerzo intento también hacer otro poco de cardio de técnica y más entrenos luego regresamos y tengo varios alumnos a cargo en mi academia en Escuintla el Team Monca se llama tengo a varios alumnos entrenamos de 6 de la tarde hasta 8 y media 9 de la noche tengo días específicos donde solo yo entreno tengo igual entrenos personales con gente y nos estamos preparando también fines de semana en House of Champions con los hermanos Krishnas increíble y también nos pueden contar cada uno de ustedes los planes para las artes marciales mixtas porque sabemos que son las promesas de las artes marciales mixtas igual tenemos bastantes hermanos en el interior que próximamente van a estar acá en el set con nosotros pero ustedes ¿qué planes tienen para el 2020? pues fíjate Mario en MMA esto pues ya nosotros estamos ya planeando ya hemos hablado con promotoras grandes de hecho ya estamos pues fijando fechas este 2020 pues tenemos una actividad la verdad pues grande estamos planeando entre 3 a 4 peleas ya este año ya solo es de que fijemos fechas igual estamos abiertos a promotoras que vayan cayendo pero ya las que estamos hablando ya deberíamos estar comenzando tal vez a principios de año mediados finales ¿verdad? para concluir el 2020 de la mejor forma igual estamos hablando con promotoras igual que MMA estamos abiertos a más propuestas que tenemos y principalmente mi base es el sambo igual siempre voy a seguir en el sambo y este año vamos a tener de 3 a 4 peleas de MMA muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado excelentes peleadores les deseamos lo mejor para el 2020 ya saben que acá T13 Noticias es su casa definitivamente ¿quieren recordar sus redes sociales por favor? sí claro me pueden encontrar en todas las redes sociales como Facebook Instagram como Rodrigo Puaque ahí estoy pues también abierto a cualquier apoyo que pueda aportar ¿verdad? excelente mis redes serían en Instagram como Monca2234 y en Facebook como Monca Urizar igual cualquier apoyo o cualquier promotora que nos desee contactar ahí estamos ya saben que este espacio está diseñado para apoyar a los atletas guatemaltecos Mario lo esperamos entonces próximamente claro que sí vamos a tener más noticias de las artes marciales de Guatemala y nuestro hashtag es el MMAGT ahí está para que no se lo pierdan vamos a la pausa y ya volvemos con más no se va Minuto Knockout ready to rumble